Marianne Brandt fue una escultora, pintora, fotógrafa y principalmente diseñadora industrial que nació en Alemania en 1893. En 1923 ella comenzaría su estudio en el arte en 1911 en la Escuela de Bellas Artes de Weimar donde después de su graduación ella trabajó como artista independiente Francia y Noruega. Finalmente en 1923 ella se inscribe para formar parte de la Bauhaus, esto gracias a la influencia de Moolinagui donde ella toma la decisión de entrar en el taller de metalurgia de la universidad. Esta decisión la convirtió a ella en la primera mujer en ser parte del taller de metalurgia de esta universidad. Su trabajo se destacó por sobre el de los demás de sus compañeros, esto debido a la sencillez de sus diseños y al uso de figuras geométricas. Tenemos por ejemplo el juego de cafés IT-MT49, hecho de latón plateado y ébano. Buena parte de las figuras de este conjunto está hecha a base de figuras esféricas y cilíndricas en su diseño. El estilo que ella tenía fue implementado en algunos objetos del hogar como lo que eran los ceniceros, algunos pizapapeles e incluso en el desarrollo de distintas lámparas de mesa y otros trabajos. Sus diseños eran tan funcionales que la mayoría de estos los podemos seguir viendo hoy en día. Ella además de dedicar una buena parte de su tiempo al diseño de utensilios del hogar, otra de sus pasiones era la fotografía y el fotomontaje. De todas sus fotografías destaca bastante las fotos que ella tomaba utilizando los objetos que se forjaban en el taller. Estas fotos debido a la forma y la capacidad de reflejar del metal creaban un muy interesante efecto en las fotografías que ella tomaba. Además de estas fotografías destacan muchos de los fotomontajes que ella realizó, la mayoría con temáticas de la guerra así como del papel de las mujeres en esta misma. Marianne Brandt fue de las primeras mujeres que se destacó tanto en diseño como en metalurgia. Por medio de sus diseños únicos ella ha alcanzado el reconocimiento y ha dejado una huella en la historia del mundo.